Comenzaba el cuarto turno del Campus Sabinillas con la llegada de todos los chicos y chicas a la colonia. Disfrutando de todas las actividades, de bailes y de una velada nocturna que daba el pistoletazo de salida al cuarto turno de Sabinillas. Todas las mañanas nos despertábamos con mucho ánimo gracias a la mejor música y a todas las coreografías preparadas por el equipo de danza para todos nosotros. También hemos conocido a personajes como los hermanos Alandonga, los cazatalentos o las clases de cocina del Masterchef de Sabinillas. También disfrutamos de la playa con la Prueba de Supervivientes, una de las incanas más duras donde todos los chicos y chicas se enfrentaban en un circuito de actividades. Y nos fuimos a dar una vuelta por el Paseo Marítimo de Sabinillas. Allí los chicos y chicas disfrutaron tomando helados y comprando regalitos para los papis y las mamis. Y no nos podemos olvidar de uno de los días más esperados, el día especial donde los niños comenzaban la mañana con la visita inesperada de los payasos. Por la tarde tuvimos el Día del Agua, donde disfrutamos de castillos, canoas, piscinas y muchas más actividades pasadas por agua sin olvidarnos de la fiesta de la espuma. Las noches vinieron acompañadas de música y baile en la discoteca con un sinfín de coreografías. En la noche de gángster descubrimos al gran maestro, quien animó a las bandas a conquistar Sabinillas. Los más peques pudieron adentrarse en el Olimpo de los Dioses y conocer de cerca al poderoso y peculiar Zeus. También disfrutamos de la noche más mágica en este turno. Los chicos pudieron hacer actividades bajo la luz de la luna en la noche en blanco. Pudimos adentrarnos con el César y sus consejeros en Sabi Sabinillium. Y para todos aquellos que quisieron, disfrutaron de la noche del terror conociendo de cerca el mundo de los zombies. Todo esto ha sido el cuarto turno de Sabinillas. César y sus videos. César y sus redes sociales.